El municipio de Pitalito vivirá un fin de semana lleno de patinaje con el quinto festival departamental en la cual participarán deportistas de Acevedo, Neiva, Garzón, Gigante, Salado Blanco, Ovo y por supuesto de Pitalito. Además, las ligas de Putumayo y Caquetá también asistirán a este evento deportivo. Por el momento tenemos ligas invitadas como es la liga de Putumayo y la liga del Caquetá. Tenemos también invitados de norte y sur del Huila como lo es Neiva. Principalmente tenemos varios clubes como lo es Correcaminos, Sin Límites, DSA Orgullo Pita, Futuro Sport. Tenemos también clubes invitados de Gigante. Tenemos el club Maraday que es el club de Ovo. Tenemos también clubes de Garzón como lo es Penis de Garzón y Cuatro Elements. Tenemos clubes de invitados Champion Skate de Acevedo, patines en ruedas que es de Salado Blanco y acá los locales, los clubes también locales que es como Eco Speed, Sierra Mía Skate. Estos festivales sirven en primera medida para que los deportistas compitan contra otros clubes del departamento y contra otras ligas del país. Además, sirve como preparación para futuras competencias de carácter nacional. Ese tipo de eventos son muy importantes ya que de aquí salen los futuros deportistas que representarán al Huila en el futuro. En promedio serán un total de 350 deportistas entre los 4 y los 16 años. El club FS de Pitalito es el organizador de este festival. A diferencia de otros festivales, todos los deportistas participantes en esta competencia recibirán su reconocimiento por el simple hecho de ser participantes de este importante evento deportivo. Bueno, nosotros siempre nos ha gustado de que los niños, a más de que ganen una medalla es la participación. A todos se van a premiar, tanto niños de escuela como novato. A todos van a recibir su medalla, su condecoración por participar. Aparte de eso, tenemos una prueba que se llama Liebre, donde los niños van a tener la oportunidad de ganarse su segunda medalla, el puesto número uno y el puesto número dos. Pero en general todos los niños van a ir con su premio, con su medalla. Este festival se llevará a cabo el domingo 2 de septiembre. Las competencias comenzarán a las 8 de la mañana y finalizarán sobre las 3 de la tarde. Se espera una buena afluencia de público en la pista de patinaje del municipio, donde se vivirá una jornada llena de patinaje.